Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la Alfa 7 R4. Hoy viene con nosotros Jorge Miguel Jaime, es uno de nuestros embajadores y ha estado trabajando, es de los primeros que han estado trabajando con esta cámara. Y puede, yo os voy a hablar de la cámara, de hecho la presentación de hoy es un pelín larga, veréis que voy un poquito rápido porque hay cantidad de información, cualquier duda que tengáis aquí estoy para resolverla. Y es que cada vez que Sony presenta un modelo nuevo, una generación nueva, hay saltos que pueden pasar desapercibidos para ciertos fotógrafos o no. Es decir, los vas a notar más cuando esas características diferenciales te afectan a ti. Y, por ejemplo, una de las novedades de esta cámara es que tiene formato de recortes nuevos, 1.1 y 4.3. A mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo tiro en el formato que hay en la cámara y recorto yo. Pero, curiosamente, en la semana del lanzamiento, tres fotógrafos me dijeron ¡Ostras, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué puedo tirar en 1.1! O sea, que para mí no era una característica muy importante, para otro fotógrafo era, vamos, me la compro. Entonces, cambios como estos hay más de 40 en este modelo, respecto a la 7 R3. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber una ampliación de 1,5 mm del tamaño, del diámetro de un botón o puede haber un sensor nuevo de 61 megapíxeles. O sea, podemos hablar de cambios desde pequeños cambios físicos hasta grandes cambios internos. Vamos a ver un pequeño vídeo de presentación. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.